El macuco, o perdiz solitaria, es el más grande de los inambúes de la Argentina. Ellos viven en la selva paranaense, bien conservada. Los macucos fueron desapareciendo a medida que la selva fue sustituida por los cultivos. Además, los asentamientos humanos también los afectan, ya que son cazados por su carne. Ante la amenaza de extinción, el Centro de Fauna Silvestre Huirahoga, dependiente del Ministerio de Ecología de Misiones y de la Fundación Azara, desarrolla un programa de cría en cautiverio para la conservación de la especie. Cuando iniciamos el proyecto Huirahoga, Casa de los Pájaros, no nos olvidemos que estaba orientado para trabajar con especies en peligro de extinción dentro de la selva, como era el macuco, como eran los grandes loros, las pavas de monte y las grandes águilas. Tuvimos la oportunidad de, desde el inicio, conseguir un par de parejas de macuco. Cuando guardaparques provinciales nos traen dos tandas de huevos de macuco de distintos nidos, colectados de un sitio que iba a ser deforestado, esos huevos los colocamos en incubadora, eran fértiles y sobrevivieron la mayoría de los pichones. Ahí nacen los primeros planteles reproductores que después, al año y medio, empezaron a apropiar normalmente en cautiverio. Uno de los problemas de la cría de macucos es su territorialidad. Para evitar conflictos, los recintos tienen diseñado un laberinto que favorece la separación entre las aves. En Guiraoga, la reproducción de los macucos sigue un protocolo riguroso para evitar el cruzamiento entre aves emparentadas. Bueno, esto que estamos viendo es parte de la primera tanda de macucos nacidos a partir de julio. En este caso hemos tenido la posibilidad de que, de todos los huevos que hubo fértiles, como yo dije, el 80% este año nació. Y eso para nosotros es muy importante porque tenemos la posibilidad de, como en este caso, sacar pichones en muy buen estado de conservación. Desde el año 2007, los macucos se reproducen con éxito en Guiraoga. En la actualidad, hay decenas de individuos disponibles para ser liberados en la naturaleza. Mediante su programa de cría en cautiverio, Guiraoga está contribuyendo a la conservación de los macucos de la selva misionera. Me interesan las especies en peligro de extinción porque soy de los que piensan que tenemos que comenzar a hacer experiencias. Por si el día de mañana tenemos la necesidad de criarlo porque lamentablemente están desapareciendo. Entonces es muy interesante hacer experiencias. No tenemos que esperar a que se extingan para después desarrollar programas para intentar reintroducirlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hoy aprender a criarlos muy bien en cautiverio, conocer perfectamente bien la biología de este inambú y hacer pruebas pilotos para ver si realmente el trabajo que uno hace en el campo con lo que han nacido en cautiverio es satisfactorio o al menos es positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!